César, ¿cómo estás? Víctor, ¿qué más? A ver, hoy les voy a mostrar otro ejercicio que es muy cotidiano en los talleres y que normalmente preferimos ir a comprarlo a un almacén que hacerlo porque muchas veces no tenemos la habilidad suficiente para generarlo en este caso se trata de una pequeña dama un pequeño elemento para tapar tornillos entonces vamos a ver cómo se hacen estas damitas en este caso tiene una espiga 5.16 y simplemente es prácticamente un cuarto de bocel entonces vamos a ver cómo este tipo de elementos se construyen en el torno de una manera muy simple Oye, César, pero me parece tan interesante este ejercicio porque es que muchas veces vos querés poner esa damita que nosotros aquí en nuestro país llamamos dama para tapar los huequitos de los tornillos que la queremos poner de la misma madera del mueble y muchas veces en el comercio no le consigue la misma madera Ese es uno de los grandes problemas entonces por eso el cliente muchas veces tiene que mandar a hacer este elemento recuerden, esta es una dama que va a tapar tornillos pero es en tercera dimensión queda sobresaliendo en el elemento donde lo vas a poner porque existe otro tipo de damas que no se pueden ver y en ese caso son hechas con una herramienta especial para que quede con el mismo sentido de la fibra o sea, un sacavocados ahora tenemos nosotros entonces este pedacito de madera tiene 1.5, 2x2 en diámetro lo llevamos a la copa en este caso, como les he hablado del trabajo de copa donde esto no debe sobresalir más de 3 veces y media su diámetro pero también decía que en algunas piezas puedo tener más longitud este es uno de esos casos en donde tengo mucho más longitud que esas 3 veces y media ya tengo unas 6 veces el diámetro saliendo acá pero como va a ser un trabajo muy liviano entonces simplemente vamos a mirar como con una agulia generamos inicialmente el cilindro cilindramos nos piden un diámetro X entonces acá yo bajo con la agulia ahí ya me dio el diámetro y genero el cilindro aquí veo que es muy importante como la precisión para elaborar un elemento que sea muy igual porque es que las vamos a ver allí sobre la superficie en conjunto y es importante que se vea lo más homogéneo posible y es fácil construirlas que sean muy iguales simplemente necesitamos un poco de práctica mira como tomo la agulia y hago un movimiento que ya conocemos mire como cuando voy a hacer un cuarto de bosel o un bosel la agulia tiene la boca en la parte de arriba esta mano que es muy importante para aquellos que me preguntan sobre el manejo del centro y la agulia mire como este dedo hace presión aquí es la prensa y tomo la agulia entonces ya tengo un elemento una agulia fija en mi mano en donde voy a hacer un movimiento fijo entonces ya la mano no puede desplazarse observa como con la mano derecha y es muy importante esta parte normalmente los cabos de las herramientas tienen una forma que llamamos ergonómica y en este punto es más gruesa en este punto es más delgado en este caso lo voy a tomar desde este punto ojo y mi mano viene acá ojo esta con la boca arriba y simplemente giro y cuando termino mira como la agulia ha girado 90 grados esto es para las personas que se preguntan como tomo la agulia entonces mi mano izquierda es la prensa y mi mano derecha entonces es la que hace la fijación y además hace la rotación mira que aquí hay dos movimientos muy importantes y es que empiezo acá con la boca de la agulia hacia arriba comienzo a girar cuando termino el movimiento el cabo de la agulia está muy arriba y mira como el centro de la agulia llegó exactamente al centro de la pieza para que no quede allí una huella entonces este movimiento es muy importante este que se genera con mi mano derecha se llama rotación y este que se genera con mi cuerpo se llama traslación aquí hay una cosa muy importante aquí hay dos movimientos el uno es rotación y el otro es traslación la rotación la genera mi mano derecha la herramienta está fija ojo rotación mi mano derecha observen mi mano derecha como está haciendo el movimiento de rotación pero como estoy haciendo desde acá y tengo que terminar acá miren como mi cuerpo genera la traslación entonces mi cuerpo va, 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 va y miren donde terminó mira el movimiento que estoy dando con mi cuerpo es un elemento muy simple pero es un ejemplo claro para mostrarle a las personas como se mueve una agulia es un significado que no se mueve una agulia eso es como se mueve una agulia es un elemento muy importante la situación es un elemento muy importante como se mueve una agulia es un elemento muy importante Gracias.